A ver, señorita Melanie. A ver, los ojos. Sí, sí, ¿no? Ay, chifre, ¿quién se ríe? ¿Quién está haciendo putas arañas por allá que está riendo? A ver, pues, sonría. Ay, mira. Ay, sí, la miren, dice. Sonría otra vez, Melanie, sonríe. Sí, sí, sí. No, Melanie, sonría. Mmm, creo que sí, ¿no? A ver, sonrisitas para la abuela.